Con esa mami me siento en la cima Hay mucho hey pero no me lastiman Mucho habla no importa que digan Estamos juntos y ya nada nos derriba Con esa mami me siento en la cima Hay mucho hey pero no me lastiman Mucho habla no importa que digan Estamos juntos y ya nada nos derriba Ella es mi nena Chica tan sensual Modena tan buena te quiero besar baby Así así Ella es mi nena Chica tan sensual Modena tan buena te quiero besar baby Así así Bailando aquí Conmigo llega lo seguro Niñato no le escriban porque le gusta Están maduros Le ponen reggaeton pa' que me baile bien duro Ponte mi agresiva pa' que me azote en el muro Se monta en la tarima pa' fronterles ese culo Mi mami tiene fijo que como es que la chinguno Me siento en el estricto cuando me baila en el tubo Ella me grita sky cada que canto y me subo Con esa mami me siento en la cima Con esa mami me siento en la cima Hay mucho hey pero no me lastiman Mucho habla no importa que digan Estamos juntos y ya nada nos derriba Con esa mami me siento en la cima Hay mucho hey pero no me lastiman Mucho habla no importa que digan Estamos juntos y ya nada nos derriba Ella es mi nena Chica tan sensuala Modena tan buena, te quiero besar, baby Así, así Ella es mi nena Chica tan sensuala Modena tan buena, te quiero besar, baby Así, así Bailando aquí Ya llegamos al atisto y te comienzo a mirar Eres mi mami, mi nena, la que yo vine a tomar Una leona salvaje con movimiento brutal Yo le asesino matando la pista en la instrumental Tú me haces sentir importante Si te vas de este planeta, voy contigo pa' amarte Con tu forma de bailar impresionante Yo no soy Osuna porque no soy falsante A mí ni un virus pueda detenerme Ni tu padre ni tu madre quieren conocerme Después de esta noche tú quieras volver a verme Mamacita, solo quiero tenerte Ella es mi nena Chica tan sensuala Modena tan buena, te quiero besar, baby Así, así Ella es mi nena Chica tan sensuala Modena tan buena, te quiero besar, baby Así, así Bailando aquí Con esa mami me siento lastima Hay mucho hate, pero no me lastima Mucho habla, no importa que digan Estamos juntos y ya nada nos derriba Con esa mami me siento lastima Hay mucho hate, pero no me lastima Mucho habla, no importa que digan Estamos juntos y ya nada nos derriba Hoy va a ti en efecto El Pumano del inye 777 Cainé 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 Alcom production Cainé Cainé Gracias.